Siempre evento tras evento, cada vez un éxito más. Y por fin lo tenemos en estudio, lo hicimos totalmente en adubinado. Sí, todavía tengo... ¿Era él? ¿Está soñando? ¿No? ¿No está soñando? Está acá en el matinal, en Plaza Matinal. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Por fin, por fin, sí. Constantemente estábamos conectándonos a través del Zoom. Había una oportunidad de venir y finalmente no había podido. Pero estábamos hace rato con las ganas de estar de forma presencial. Le da como otro contexto. Nos gusta la tele a color. Así que siempre agradecido de los espacios que ustedes nos vienen para que nosotros podamos ir contándoles las cosas que se nos van ocurriendo constantemente. Faltó puro la foto del matrimonio acá. ¿Es cierto? Sí. Podría haber llegado la foto del matrimonio. La palabra, la palabra, tenemos el cuadro. Ya es como el set que tiene. Oye Mario, preguntarte. En septiembre se viene full recargado. Tení dos eventos seguidos. Sí, sí. Una semana tras otra. Bueno, quiero hacer... Antes de contarte claramente lo que íbamos a hacer, esto no fue azar. No fue que nosotros quisiéramos tomarnos agosto de vacaciones. Nosotros no somos de la dinámica de la funa y nada. Fuimos súper educados para contar las razones por las cuales no se hizo la fiesta del vino que íbamos a hacer en Villa Alemana. Gran evento en Villa Alemana. Sí, era una idea súper bonita donde les estábamos dando espacio por un costo muy, muy bajo a emprendimientos exclusivamente de la comuna. Íbamos a tener música en vivo, íbamos a hacer varias cosas muy entretenidas, dar un contexto distinto a lo que hacemos normalmente. Y las únicas razones por las cuales ese evento no se pudo llevar a cabo era por los costos excesivos de parte del municipio. Entonces, para ser súper honestos y como para cerrar ese tema, porque esta información nosotros se la entregamos, por supuesto, a los emprendimientos que iban a participar con nosotros, a nuestros expositores que constantemente están con Villa del Puerto, pero la razón fue esa. Lamentablemente no contamos con, se trató de acomodar, de hacer, pero para seguir transparentando y para cerrar ese tema, es súper transparente. Mientras nosotros le cobrábamos 15.000 pesos a los emprendimientos locales, 20.000 pesos a los de vino, el municipio había que pagarle dos UTM, que son 120.000 pesos. Entonces, con un poquito de vergüenza ajena, dimos de baja el evento. Eso es muy importante decirlo porque de repente queda como, a lo mejor no vendieron tantas entradas. No, no es malo, no le resultó. La verdad que estábamos muy contentos. Teníamos todos los cupos, llevábamos más de 60 emprendimientos en total. Relacionados con, teníamos FoodTrack, teníamos los emprendimientos locales, te insisto, exclusivamente en la Comuna de Vía Alemana. El único requisito que había que cumplir era ese, tú podías llevar el emprendimiento que fuera. Los expositores de vino al puerto, íbamos a tener unos grupos también de la comuna, haciendo música en vivo. Entonces, era una fiesta el vino. Entonces, claro, no fue ni porque en la entrada no se vendieron, no fue de, porque no nos dieron los permisos, fue simplemente porque los costos de parte del municipio eran excesivos a consideración nuestra. Claro, mire, tenemos un saludo a Ramón Martínez. Un abrazo enorme a Mario, lo que no te mata, te fortalece, así que a ponerle bueno nomás, mire, ahí la gente apoyando. Me suena a Ramón Martínez. Sí, no suena, no suena, pero buen apoyo da ahí. Ah, sí, un abrazo grande a Ramón. Un abrazo, Ramoncito. Sí, un abrazo grande. Gracias por el apaño constante que tenemos. Igual apañándote, no, Mario, los que te siguen. Sí, sí, sí. Entonces, ahora, cerrando esa historia, contando por qué no se hizo la verdad de por qué no hicimos la fiesta del vino, claro, nosotros somos también súper realistas con lo que hacemos y cuando vemos que hay otros eventos importantes, como fue el evento de Casalanca Off la semana antepasada y el evento de Expo Vino el fin de semana, nosotros automáticamente nos guardamos, porque no tiene sentido para nosotros competir con proyectos, con productoras que tienen más historia y que son mucho más grandes que nosotros. No, el otro que es el mismo público. Sí, además, entonces, para nosotros no tiene sentido, entonces, normalmente cuando pasa eso, nosotros nos guardamos la misma semana, la semana antes y la semana después, entonces nos agendamos con, ahora sí, las novedades, que es lo que me gustaba, Claudio. El viernes 2 de septiembre vamos por la revancha con un nuevo hotel. ¿Por qué la revancha? Porque la vez antes nosotros teníamos todo pensado y armado para hacer un evento en la hermosa terraza que está ubicada ahí en 6 Norte con Libertad, para los que no se ubican en el hotel. Y tuvimos, no lluvia, tuvimos temporal ese día. Entonces, nosotros hasta el último momento mirábamos el pronóstico del tiempo y decíamos, ya, pero si llueve hasta las 2, barrimos y armamos. No, imposible, imposible. El cielo se vio. Sí, se cayó el cielo. Fue terrible. Sí. De los que llegamos, porque llegamos ahí directamente y debo decir que la lluvia a las 6, 7 de la tarde era, se caía el cielo, además un taco, bueno, al menos yo que iba de Valparaíso, así estamos. Tal cual, mira, oye, pero qué furtudo. No, aquí es... Mientras no caiga en algún lado. Vamos en el Caribe de Polera aquí con la lluvia. No, y acá el tema fue de que, bueno, primero fue en la lluvia, justo empezó a llover muy, muy fuerte a eso de las 6, 7 de la tarde, lo que se unía al taco de viña un día viernes, pero aún así te digo que yo, mira, yo llegué al evento como a las 7 de la tarde, lleno de tope a tope. Era impresionante la cantidad de gente que había y lo que más me gustó era que era público nuevo. Sí, sí, o sea, nosotros hicimos muy bien, muy bien, nuevo público. Ahí, despierto, despierto. La verdad que eso fue una de las cosas que a mí me llamó profundamente la atención, sin exagerar, el 95% del público era público que la primera vez nos acompañaba. Entonces, eso es muy bueno para nosotros. No es que haya sido intencional hacer topar el inicio del evento con el taco, por supuesto que no, pero está pensado para que te evites el taco y te arranques al evento. Claro. O sea, pos pega, nuestra publicidad lo indica clarito, un viernes después de la pega, un evento distinto y terminado temprano. Directo, claro, directo. Así que vamos con el concepto de la revancha. Eso. Estoy revisando cada 10 minutos el tiempo. No lo va a llover, nada. De aquí hasta el 18 de septiembre no hay nada de lluvia, así que... Vidal nos dijo que no venía lluvia, no es el hombre que nos da el tiempo. Maravilloso, sí. Y el hombre sabe, el hombre sabe. El hombre es certerísimo. Así que el viernes 2 de septiembre, desde las 6 de la tarde hasta las 22 horas, vamos con 40 expositores. 40 expositores. 40. El primer evento tuvimos 25. ¿Ya? Sí, tenemos muchos expositores nuevos, tenemos mucho que hablar en el... Porque hay un espectro de expositores que ya no conozco, sé que llevan tiempo. Yo tengo expositores que me acompañan en las tonteras que se me ocurren desde el año 2014. ¿Como cuáles serían esos? Guaychafia, por ejemplo. Guaychafia. Sí, o sea, ellos desde el primer evento que yo hice en Inis hasta el evento que hice la semana antepasada en Quilpue, están conmigo. Ya. Y así te podría nombrar 5 o 6 más sin ningún inconveniente. Hay otros que se han ido sumando en el camino, pero para ese evento en particular de Nuevo Hotel, oye, vi esto, me gustaría participar. Entonces, como la terraza lo permite, la infraestructura también lo permite, dijimos ya, vamos a hacer un tope de 40 expositores, son 32 expositores exclusivamente de alguna bebida alcohólica. Tinto, blanco, espumante, cerveza artesanal, hidromiel, kombucha, destilados, cócteles artesanales, colemonos, etc. Y tengo 8 expositores que son de productos afines. Hay un par que son bien novedosos, primera vez que llevo un expositor de puros, por ejemplo. ¿Puros? Sí. Entonces, yo le llamo productos afines en algo que esté relacionado con la dinámica del evento, con la propuesta que nosotros tenemos. Una propuesta que siempre tratamos de hacer el énfasis. Mi evento es un evento en el cual está pensado para conversarlo, para brindar la oportunidad de que el expositor te pueda contar la pega que hay detrás del producto que te está presentando, donde la persona pueda preguntar y sanar todas sus dudas antes de comprar la botella. Y eso es algo que nos caracteriza. Hay algunos que nos dicen, oye, y él y yo, que... No descarto que en algún futuro podamos ir cerrando eventos con alguna dinámica así. Pero por el momento nosotros no estamos haciendo carretes en torno al vino. Nosotros estamos dando la oportunidad de que la gente acceda a buenos lugares, con una entrada accesible, a probar muchos vinos distintos, que el expositor le cuente la historia de su pega y si le gusta que se lo vive para la casa. Eso es importante. En los eventos, lo que es destacable, siempre la música a un nivel moderado. Tú alcanzas a conversar, vas conociendo gente. Están muy bien separados, bien distribuidos los expositores. Cada uno tiene su espacio. Y bueno, ahora lo que se va a ver en Novotel, Novotel tiene una tremenda terraza. Muy, muy grande, espaciosa. Tiene una zona que es techada, otra que es al aire libre también. Ojo que, según la información que mismo Novotel nos entrega, esta terraza tiene una capacidad para 900 personas. Nosotros pretendemos llevar 250 personas. Ya. Cumpliendo siempre con el estilo nuestro de un evento sin fila, que entre de forma expedita, que no tenga... Si está ocupado el stand 1, me voy al 2, al A, están 40. Entonces, que la dinámica no sea el hecho de estar esperando. Hemos hecho, tratando de hacer una planificación, de hecho este miércoles tenemos una nueva reunión, donde estamos enfocados en que el tema de la venta de la comida no tenga inconvenientes con los tiempos de espera. Entonces, yo soy un tipo súper impaciente. Y vino el puerto desde el inicio, siempre fue pensado en todo lo que a mí no me gustaba, que sucediera en otros eventos, no quería que sucediera en el mío. Y si yo soy malo para esperar, o sea, si yo voy aquí y tengo... Hay dos personas delante mío, muy probable que yo no compre y me vaya a otro lado. Oye, ¿y el tema de la comida? ¿Va a ser parte, la va a vender la cocina de Nuevo Hotel? Sí, la vende el restaurante de Nuevo Hotel. Y vienen con una propuesta bastante interesante, que todavía no estoy autorizado a contarlo, pero lo vamos a contar la próxima semana. Sí, sí. Así, sí. Que básicamente vamos a terminar o a cerrar el tema el miércoles en la reunión, que vamos, con tu ayuda, lo transparento, vamos a estar también en una entrevista con Rodolfo Bayer y vamos a hacer la entrevista desde la terraza del hotel. ¡No! Sí, sí. Don Rodolfo. Hay que darle... Entonces, él no sabe, él no sabe, si nos está viendo, se acaba de entrar. Pero lo conversé con la gente del hotel y le encantó la idea. Entonces, lo vamos a hacer desde la terraza, así que con mucha gana. Bueno, reitero entonces, el sábado 2, o sea, perdón, viernes 2 de septiembre, desde las 18 hasta las 22 horas, en Nuevo Hotel Viña del Mar, en Zay Norte con Libertad. Es el aster office imperdible de Vinal Puerta. Exacto. Así que vamos a estar ahí con 40 expositores, con 250 personas disfrutando al estilo de lo que nos gusta proyectar constantemente. Y después... ¿Dónde puede la gente encontrar entradas ahí? ¿Quedan todavía preventas? ¿No quedan preventas? Sí, la preventa yo creo que la vamos a tener abierta sin ningún inconveniente hasta el día miércoles, jueves de la próxima semana. Ya. La preventa cuesta 15 mil pesos, después una vez que se cierra la preventa y por supuesto en el mismo evento cuesta 20 mil, siempre en nuestro evento los vendemos a través de Passline y la información la pueden obtener desde nuestro Instagram, Vinal Puerto, nuestro Facebook, Vinal Puerto, Vinal Puerto.com y Vinal Puerto.cl porque tenemos los dos dominios. Ok. Y ahí tenemos un equipo multidisciplinario que lo integro yo y yo, donde respondemos sus consultas, los WhatsApp, Instagram, todo. No, y sabéis qué, debo decir que ahora vino el puerto ya con el tema del matinal y todo, se ha vuelto mi plataforma de invitados. Eso. Porque uno va a ser lobby, de hecho muchos han llegado acá. A Camilo lobby después del nuevo hotel. A Camilo y así con otras viñas también que han llegado acá. Sí. Bueno chiquillos, vamos a hacer un pequeñito paréntesis que tenemos a Dani Morales. Mira, nosotros el jueves, Mario te contamos, tenemos el evento Beauty Awards que se va a hacer en el lugar. La primera gala de este año. Primera gala que se hace después de la pandemia. Así que vamos a ver si conectamos a Dani Morales que es uno de los organizadores porque él está, mira, ahí está Dani. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Cuéntanos dónde estás Dani ahí, preséntanos a la gente ahí. Jueves Beauty Awards para que todo sepa. Mira, estamos con la camiseta del Beauty Awards esperando ya, no nos queda nada el jueves ya, el maravilloso evento, la primera alfombra roja en Chile del mundo de la belleza y me encuentro hoy día, recuerden que fuimos ya a visitar a personas de la fundación con la cual nosotros estamos igual tratando de ayudar, colaborar, aportar. Así que me encuentro también con Carlita que es la presidenta de la fundación, aquí está para que la puedan conocer y Carlita nos cuente un poquito más de qué se trata el tema del profesor. Hola a todos, ante todo muchas gracias a Beauty Awards por habernos apaginado, dentro de muchas fundaciones salimos como privilegiados y es un orgullo que ese día fué estemos ahí con ustedes compartiendo, contándonos un poquito de las vivencias. Bueno, nosotros somos una fundación que ya llevamos tres años ya funcionando, nacimos en pandemia, la fundación nace tras la partida de mi hijo, que murió de cáncer y a pedido de él que nunca abandonaron sus peladitos, empezamos a formar esta fundación, actualmente tenemos 220 niños a los cuales ayudamos con diferentes cosas, pero lamentablemente todos sabemos que el país está mal, que la situación está mal económicamente, es una realidad y los aportes no nos están llegando, lamentablemente necesitamos mucha ayuda, necesitamos mejoramiento de hogar, de vivienda, útiles de aseo, alimentos no perecibles, leche, etcétera, necesitamos ayuda y por eso junto a Daniel, Daniel hizo un compromiso con nosotros, que va a estar permanentemente, y para que los niños de la quinta región, los niños con cáncer de la quinta región, nos podamos ayudar, tenemos niños desde el Valle de Alaconcagua hasta Yoyeo, San Antonio, tenemos alrededor de 220 niños, empezamos con 60 niños, hace tres años, ya llevamos 220, yo siempre he dicho, la verdadera pandemia no es el COVID, es el cáncer, en las noticias no se dan esa realidad, no se dan lo que está pasando con los niños con cáncer, con los adultos con cáncer, entonces de verdad, empapense de nosotros, somos la Fundación Oncológica Infantil, Franco C. Pedalillo, nos pueden buscar por Facebook, lo mismo que Instagram, mi teléfono es el más, 56 9 65 67 51 14, y de verdad los invito a un granito de amor para nosotros, para estos niños, más de 220 niños, hoy día estamos con Valentina, una de mis guerreras, ven Valentina. Sí, vamos a conocer, mire, les voy a presentar Valentina, es una guerrera, es de aquí de Valparaíso, del Cerro, Rocuán, yo la amo, la adoro, la mamita también padece cáncer, es un cáncer de la tiroides que tiene Leticia y estamos en permanente ayuda con ella, en esta casa, necesitamos mejorar la casa, necesitamos muchas cosas, y por eso lo invito, ¿cómo te ves? Cada uno va a formar una gran montaña, una gran montaña de amor y de ayuda, eso Danielito. Eso, chicos, y como lo que decía Carlita, súper importante, estamos conociendo una realidad que es parte de nosotros, parte de nuestro país, y a veces cosas tan sencillas, visitamos recién a una familia donde la niña, lo único que quería, el sueño por cumplir, era tener un juguete. Yo creo que cosas tan pequeñas y con detalles tan chicos podemos hacer felices a las personas, pongámonos la mano en el corazón, porque de verdad, y se los digo, yo sé que a lo mejor nos están viendo autoridades, subí una historia en mi Instagram personal también, porque tengo muchas autoridades que me siguen, pidiendo que de verdad se ponga la mano en el corazón, aquí es una realidad la que estamos viviendo en el país, y no se está haciendo absolutamente nada, 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 la familia anterior acudió a la Municipalidad de Viña del Mar a pedir, y ella nos decía con sus palabras prácticamente, mendigar una caja de mercadería, porque de verdad lo necesita, y no recibió ayuda, así que estas cosas, y obviamente yo me comprometo también con lo que tengo de poder ir ayudando, ir solucionando cosas, porque hay gente que de verdad lo necesita, y aquí están haciendo oídos sordos con las personas. ¿Y tú Valentina quiere decir algunas palabras? ¿No le da vergüenza? Te da vergüenza, no vale. Bueno, lo que pasa es que a la Valentina en diciembre le agarramos un celular. ¿Ya? Lamentablemente su celular se le quebró, y necesitamos a alguien con un hermano del corazón que diga, yo le quiero regalar un celular a la Valentina, para que así ella muchas veces no pueda ir al colegio, porque producto de la quimio, todo, le bajan sus despensas, tiene que estar en su casita y poder estudiar con un celular, así que invito a que nos quieran ayudar con un celular para nuestra Valentina, y nos lo vamos a agradecer infinitamente. Y eso, y de verdad, como dijo Daniel, hemos golpeado mucha municipalidad de San Felipe, los Andes, nos tienen sin locomoción para nuestros niños. Nuestros niños, digamos, antiguamente se venían en autos municipales, ahora no se abran las puertas, hay que estar mendigando, hay que estar humillándose a municipalidades, siendo que recursos hay, siempre hay recursos, pero realmente no nos están ayudando, y esto es de toda la quinta región, no solamente Valpi y Viña están haciendo oídos sordos, sino que todos los municipios en estos momentos están haciendo oídos sordos, y nos están ayudando a nuestros niños con cáncer. Lamentablemente es una fundación autónoma, no nos ayuda de nadie en el Estado, ninguna empresa privada, la gente de buen corazón, como Daniel, como muchas personas nos ayudan a seguir, pero en estos momentos los recursos nos están acabando, entonces necesitamos ayuda y de verdad se lo agradecemos infinitamente, y eso, y un abrazo y muchas gracias por este momento, por podernos escucharnos y podernos comunicarnos. Buena Dani, gran contacto. Muchas gracias Daniel, y recordar este jueves Beauty Awards, este tremendo evento, por el cual, por eso llega esta realidad, porque ellos apadrinaron a esta agrupación, a esta fundación, desde su gala de peluqueros y peluqueras que van a tener, la vamos a tener por nuestras pantallas, desde las 5 de la tarde con una alfombra roja, tremenda, en el Novaro, así que va a ser un tremendo evento para todos los bustilistas de Valparaíso, de Valparaíso, bueno, de la región y viene gente de todo Chile y además del extranjero. Internacional, así es, sí, mi querida, como tú lo estás diciendo, bueno, estamos súper contentos por la gran convocatoria que hemos tenido, nuestro primer evento, para mí como fundador y creador también del evento, junto con Estela, estamos profundamente agradecidos porque no pensamos que la convocatoria iba a ser tan grande, nuestra primera gala, la primera alfombra roja, así que estamos felices, agradecidos de ustedes también como canal porque van a cubrir la alfombra, bueno, y contarles que también de las 10 de la mañana el matinal va a estar en vivo, desde afuera del Nogaroa y en la avenida Perú, contando todos los entretelones de lo que va a ir pasando con el tema de la fundación, así que ahí, y en cuanto a... Oh, y ahí se pegó un poco, pero volvemos con Pablito que... Mira, Dani, aprovechemos, mira, tenemos acá la tele porque está el concurso también, recordemos también que tenemos un LED de 32 pulgadas, Smart TV, así que también eso se lanza esta semana también, yo creo que mañana, ¿no? Sí. Se sortea mañana. Mañana el sorteo, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, arroba beauty Agua Chile, Plaza TV, y recuerden participar porque vamos a estar regalando este Smart TV de 32 pulgadas mañana, ahí ustedes chicos en el estudio lo van a estar regalando, oye, y contarles, quiero a... ¿Cómo se va? Valentina. 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 Hemos estado contra el tiempo, hemos estado con un montón de cosas, me ha tocado salir a terreno, a reuniones, tengo más rato reuniones en la gobernación, grabando otras cosas para otros proyectos, pero quiero públicamente comprometerme, Valentina, yo te voy a hacer llegar, te voy a regalar yo tu celular. ¡Eso! ¡Grande Dani! ¡Grande Dani! ¡Grande Dani! Con Estela Padrinara, la Fundación, de cerca vivo la realidad que tengo también mi mamá con la misma enfermedad. Y ponernos de acuerdo de que ellos, o sea, pensar de que ellos también tengan que padecer esto es algo completamente que tú dices, o sea, no dudo de Dios ni nada, pero decir por qué a ellos. Imagínate ella, a su mamá, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ponernos la mano en el corazón, tener empatía, porque hay gente que realmente lo necesita, y uno a veces teniéndolo todo, se pone a reclamar por cosas tan estúpidas cuando ella solamente lo que hace es luchar por su vida día a día. Así que la gente que nos está mirando, que quiere ayudar a la función, vamos a organizar con Carlita un evento grande en Viña del Mar. Toda esa ayuda va a ir en ayuda a ellos, a la fundación, porque ya los recursos, como dices, se están agotando, y lo que necesitamos es seguir ayudando, porque lamentablemente las personas, las autoridades de arriba, hacen oídos sordos. Y eso es lo que tenemos que empezar a golpear puertas, y me comprometo a hacerlo, y como les decía, ocupar mis contactos, ya estoy en contacto con un concejal para empezar a ayudar a la fundación. Así que gracias a ustedes por el espacio, de verdad, chicos, nos vemos el jueves, y recuerden mañana el sorteo, ahí a la gente que nos siga en las redes sociales, para poder participar por ese Smart TV de 32 pulgadas que estamos regalando en conjunto con Plaza TV. Sí, mañana se va. La caja no está vacía, tiene acá adentro el Smart TV, así que para que la gente... Mañana sí o sí se va. Tiene pura pluma bici, la verdad, no engañen al que... Puro cartón, no, está aquí, está aquí es pesadito. No, van a entregar ahí en vivo en el mañana, el ganador o la ganadora del televisor va a ir a recibirlo ahí en vivo el premio. Muchas gracias, Dani, por este contacto. Un abrazo grande. Un saludo a toda la gente allá. Chao, chao, gracias. Chao. Aquí está la tele, aquí está la tele, de verdad. Oye, sí, pues este tremendo evento que se viene el día jueves, es la primera alfombra roja, se va a hacer en el Nogaró, porque Piña tiene eventos, muy, muy buenos eventos, ahora se viene todo durante el verano y también quisieron apadrinar a esta fundación que es súper importante también, así que en este, sí, y sobre todo también de que este evento lo hacen los peluqueros y estilistas, que también tuvieron que pasar un tema de pandemia bastante grave. Sí, jueves estamos con Beauty Award. Jueves estamos desde las 5 de la tarde, ahí en la alfombra roja, nosotros vamos a estar ahí en una limusina James, ¿no? No, va a estar todo el día. Sí, no, sí, sí, la vamos por ahí, sí. Se viene, se viene. Sí, sí, así que ahí seguimos con eventos para este jueves, Beauty Award, vealo por Plaza TV, mañana sorteamos el smartphone. Y también, bueno, siguiendo con los eventos, también vino el puerto y ahora se viene algo que para los porteños, esto va a ser algo inédito, porque ya dejó de ser un meme que decía, se ha demorado más que la plaza. Eso ya es una realidad, la plaza está, la plaza llegó, la tenemos acá y ahora Mario en un derroche de creatividad. No sé qué fumé ese día, no sé. Acá lo sabe bien el equipo también, el equipo muy creativo, muy creativo. Así que queremos preguntarte Mario, ¿cómo ocurrió esto? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser literalmente tomarnos la plaza. ¿Ya? Entonces, mira, cuando tuvimos la invitación de parte de los chiquillos de Winehouse para poder armar algo en el mercado puerto, al principio nadie apostaba, ni uno por nosotros. O sea, oye, pero el lugar, la delincuencia... Nadie va a llegar, la delincuencia. Como lo hicimos y nos fue tan bien y tan bien que después volvimos de nuevo y es muy probable que antes que se nos vaya el año nos demos una tercera vuelta por el mercado. Entonces pasamos de el ninguneo a convertirlo en un centro de eventos por parte de los mismos chiquillos de Winehouse, de Lelio, que trabaja con ellos, para ser súper honestos. Me dijo, ¿sabéis qué? Luego día vi un espacio y yo creo que conociéndote es capaz que quieras llegar ahí. ¿Ya? Y ya, pues. Y por supuesto ya estamos en la dinámica de que no vamos a rechazar ningún espacio sin conocerlo primero. Hemos, nos han invitado de varios lugares que ya vamos a ir contando más adelante, lugares que están increíbles en Valpo, que ahí no se inauguran y que vamos nosotros participando de eso mismo. ¿Ya? Y resulta que voy a los estacionamientos, los conozco y dije, sí, acá es. Acá es. O sea, mira, primero la ubicación es bastante privilegiada, de forma peatonal, tú accedes justo de la esquina de Pedro Món en diagonal frente a... Porque para abajo Rawson, pero esta ahora la volvieron vehicular. Sí. Pero no sé qué nombre tiene. El mismo. Rawson, sigue siendo Rawson, hace el fin de la plaza. Sí. Rawson con Pedro Món, porque la de arriba tiene otro nombre, por eso era mi duda. La de arriba se llama, antiguamente se llamaba Retamo, pero ahora tiene otro nombre, Capitán... Sí, le pusieron el nombre a un tipo que no... Sí. Bueno, la cosa es que... Thor Morris, quizás. Claro, una cosa así. Sí, Thor Morris. Peatonal, Rawson con Pedro Món. De forma vehicular, tú llegas al menos uno y bajas al menos dos donde va a ser el evento. Hay ascensor, hay baño nivel mall. Ya. Entonces, nosotros vamos con la fiesta que armamos, vistiendo con nuestras mesas de colores, con luces, porque ahora tenemos luces, con nuestra música bajita. Y vamos a armar un evento con 20, 25 expositores, lo estamos terminando de definir, con una pre-venta por 10 mil pesos. Ya. Buen precio. Sí. Buen precio. Donde, como siempre, por la compra de tu entrada, vas a tener la copa que te va a permitir degustar todas y cada una de las etiquetas que tú quieras, para que te logres convencer y llevarte alguna para la casa. ¿Cuándo es esto? El sábado 10 de septiembre, desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas. Ya. Buen horario. Sí. Sí. Mira, constantemente nos hemos dado cuenta que el público cada vez sale más, pero se guarda temprano. Sí. Sí, lo hemos conversado a otra instancia, no a instancia a nivel de vino al puerto, sino que de gremios en los cuales participamos, a nivel municipal también, donde, por ejemplo, una dinámica que las discotecas tienen, no las discotecas de los cabros más jóvenes, sino que como 1 o 40 más, salen hasta temprano y están cerrando también más temprano. Entonces nosotros, el modelo ya lo tenemos probado. Sabemos que muchos dicen, no, mira, vamos, ha venido el puerto, hacemos la previa y nos vamos para otro lado. Hay varios que nos salen en un estado demasiado... No, también se ocupa de previa. Sí, entonces, para los más valientes ya, digan que es previa. Es que ocurre así, mira, tú vas, tú decís, ya, estoy bien hasta las 10, pruebo de todo. Y estás así, oye, pero igual la noche es joven. Sí, claro. Es que depende del espíritu. Y depende, ¿sabes qué? Mucho donde está y ocurre mucho con Novotel, que yo lo encontré, por eso lo encontré genial, porque en el caso de Novotel, tú cruzas directamente al sector poniente donde está lleno de bares en Viña. Entonces, finalmente, no es mucho lo que tenéis que caminar. O sea, lo tenéis todo ahí, ¿cachai? Pero en este caso de... Bueno, ahí estamos mostrando un Novotel, que ese fue el evento, que ese se tuvo que hacer adentro, porque había lluvia. Donde reaccionamos. El día de la lluvia. Claro, porque la dinámica, por supuesto, tengo que agradecer las gestiones del hotel. Quienes me dijeron, tranquilo, si llueve, nos movemos para adentro. Ahora tenemos primera certeza de que no nos vamos a poder correr para adentro, porque me acabo de tener por chica y otro evento, pero también tenemos certeza de que no va a llover. No va a llover. Tiene todo... O sea, de verdad, a mí no me encantó, porque hay un sector que es techado, porque digamos que a lo mejor va a estar un poquito más helado, pero también tienen estufa. O sea, va a ser de verdad un momento muy bonito. Y además que hay una dinámica súper importante y trascendental en esto, que si hace frío no abrigamos por dentro. No, y lo otro, sobre todo, muy fácil. Deja, alma. Muy fácil de llegar. Y lo que dijiste tú, yo de mucha gente que me encontré allá, me dijeron, yo salí a la oficina, me vine inmediatamente para acá, porque el tránsito de llegar a tu casa y salir de nuevo, no. Sí, eso me pasaba mucho a mí cuando yo trabajaba como la gente normal, entonces era de lunes a viernes, claro, entonces si me invitaban algo y era el viernes, yo iba. Pero tiene que ser después de la pega. Claro, pero el día sábado... No, durante la pica yo me arrancaba. Pero si era día sábado, no venía desde el Belloto yo a un evento o algo, algo demasiado, no venía. No, y yo creo que, por ejemplo, con las personas que he conversado del evento de Valparaíso, hay mucha expectación, porque como te digo, era un meme la Plaza O'Higgins, no la entregaban nunca, se demoraron como 12 años. Y lo otro, que... Cuentan las malas lenguas que la misma constructora allí son las pirámides de Egipto. Debe ser, debe ser, sí. Lo mismo, lo mismo. Esperemos que no sea la misma que está tratando de arreglar el Parque Varón. Esperemos, pero ¿sabes qué? Y mucha gente ha pasado por la plaza, pero no se imagina lo que hicieron abajo. Y de hecho, mucha gente no... porque ahora hay un baño público, no ha ido... entonces la gente todavía está como... todavía no tiene el chip que ya abrieron la plaza. Exacto. Entonces, mucha gente tiene el factor también de lo novedoso. O sea, está dentro también de la disposición misma de parte de los administradores del estacionamiento para decir, ustedes nos van a servir para que la gente sepa que esto está funcionando. Que está funcionando además a muy buenos precios. O sea, han hecho algunos convenios, por ejemplo, si tú vas a un espectáculo al Teatro Municipal, tiene una tarifa por todo el espectáculo de tres lucas. barato, al lado, ¿verdad? Al lado. Entonces, ese tipo de cosas no se saben. No se saben. No se saben. Entonces, ¿qué mejor forma de comunicarla? Que venga este hermoso emprendimiento llamado Bienal Puerto y que diga, mira, aquí estamos. Y más encima lo vamos a hacer conmigo. Oye, ¿cuántos metros cuadrados tiene abajo? Es enorme. Mira, yo podría hacer un evento para mil personas sin ningún inconveniente. Pero hay que probar ahí yo creo. Sí, pero vamos con un evento para 200 personas con 20 a 25 expositores. Algo que tenemos que, como te comentaba, determinar. Es que siempre dice 20 a 25 y después te dice, no, ¿sabes qué? Tire 20 más. Lo que pasa es que afortunadamente hay condiciones que se reúnen para que tengamos el interés de expositores en sumarse a trabajar con nosotros. Primero, la cuota de participación es muy accesible y se pasa bien. Sí. Se pasa bien. Porque hay un evento, como te digo... Hasta buena hora, hasta las 10. Sí, sí. Entonces, tenemos expositores que vienen de lejos y vienen solo por 4 horas y ellos dicen, no, vale la pena todo el rato. Vengo desde Colchagua, desde Culicó, vienen sin ningún inconveniente. Entonces, tenemos como un listado de siempre y un listado de los que se han ido sumando. Y siempre novedades, como yo he visto la, no sé, el espumante de frambuesa, el espumante de cerez, cositas ahí como muy gourmet que se van sumando. Sí, ahora para Novotel, sin exagerar, creo que llevo 14 expositores que por primera vez nos acompañan. Ya. Entonces, no es menor. No, no es menor. Entonces, la propuesta siempre va a ser, nos vamos moviendo de lugares en lugares para que sea novedosa la puesta en escena. Y además, independiente que si se llega a repetir en la locación, no te vas a encontrar con los mismos expositores. Claro. O sea, por ejemplo, en Gilpue, entre el evento 1 y 2, que pasaron dos meses y medio, tuvimos en el primero 12 expositores, en el segundo tuvimos 16 expositores, pero menos de la mitad se estaban repitiendo. Entonces, independiente que el lugar... Vas conociendo... Claro. Y tratamos de que, o sea, si las cosas andan bien, tenemos, ojalá, poder durante el verano hacer un par de cosas más con Novotel, pero ya con un concepto gastronómico claro. O sea, por ejemplo, vino el puerto con una noche mexicana. Entonces, como que por ahí son las cosas que estamos haciendo. Todo está relacionado. Sí, y lo otro, que yo siempre destacó lo mismo, los precios, yo creo que de repente uno va a cosas de vino y la botella igual te pega en el palo, ¿cachai? Entonces tú como... Yo debo decir que yo, bueno, yendo a varios eventos, la gente que va a los expositores mantienen precios muy convenientes, lo que hace que tú, todas las veces, con pria etiqueta podías encontrar vinos desde 4.000 pesos, 5.000 pesos, te van haciendo packs, te ayudan, vas conociendo... Entonces, finalmente, en cada uno de los eventos, te vas llevando una botellita que la tenía ahí, por cualquier cosa. Oye, entonces... El 3x10, el 2x10 es algo que a la gente le encanta, los expositores están dispuestos Y es ideal porque uno va en grupo, entonces de repente, oye, no, tú vas con más amigos y te dicen, oye, pero yo te hago, si llevan 3, te hago un precio, y cada uno se lleva su vino. Entonces, de verdad, eso lo destacó mucho, que la gente es de los eventos que uno puede ir a comprar, porque el emprendedor o la persona ahí del vino o de cosas para comer, de verdad siempre tiene muy buenas promos porque sabe que es la puerta de entrada. Tú ya después vas directamente a comprar ese vino. Tal cual, tal cual. Y además que es la parte clave del negocio del expositor. Si esto, claro, lo podemos pasar muy bien, podemos conversar, etcétera, pero si no vendís ni uno no tiene... Eso también es verdad, si no vendís ni uno, o sea... Bueno, que después de dos copas de vino, más fácil compraron, la billetera sale más fácil. Claro, sí, sí, como que se distensiona. No, y todos tienen el sistema de tarjeta. Sí, eso es importante. Así que pueden comprar con efectivo, con tarjeta, no hay inconveniente alguno. Así que esas son las novedades que traemos para septiembre. Esperemos que el próximo mes nos inviten para cortar las de octubre. Sí, para las de octubre. Así que... Ningún problema. Vamos a estar en el nuevo hotel y en el evento estacional de abajo en el plazo aquí. Queda la invitación, como siempre, de que si queremos hacer alguna dinámica de concurso, ustedes me cuentan, nosotros siempre dispuestos. Ahí vamos a... Si hay alguna forma en la cual nosotros nos podamos sumar al evento que nos comentaron recién, por favor cuéntame por interno para ver si podemos apoyarnos de alguna forma, porque está súper interesante lo que están haciendo. Ya, pues te doy al tiro el... Sí. Así que eso... ¿Para que se ponga un interno entonces con el jueves? No, no, no. 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 Pero te voy a pasar el contacto por interno porque el evento es jueves. No, pero a lo mejor no voy yo, pero podemos colaborar con la forma, con la entrada, etcétera, alguna cosa. Pero te no, te no, no. No, ya no. Ya no. Así que siempre les doy las gracias por los espacios que brindan a locos como nosotros. Soñadores. Claro, claro, que lo único que queremos es no tener un trabajo de verdad y andamos constantemente inventando algo para no tenerlo. Y claro, así que gracias por los espacios, gracias por la amabilidad y por supuesto siempre viene un puerto que a disposición de ustedes. Sí, así que agradecemos y como siempre recordar las dos fechas porque viene al puerto, se viene recargado en septiembre para que usted antes de fiestas patria ya se ponga a tono, ya ande con ánimo y también por así decirlo, esto es súper importante. Este evento de vino no solamente vino, también tiene kombucha para gente que no bebe, hidromiel, cervezas, vino, espumantes, vinos blancos de todas las etiquetas para que usted pueda disfrutar. Destilados, gin, whisky, pisco. ¿Tiene coctelería? ¿Tiene coctelería en el lugar? Sí. ¿Te le preparan el trago? Tengo tragos artesanales, los sour de curauma sabor, tengo los colemonos. Colemonos también de la nona. El secreto, sí, así, el secreto se llama ahora sí, tuvo un... Ah, el secreto de la nona. Sí, así que está muy bien. Entonces, para cerrar, recuerden, el viernes, el 4 de septiembre es el día del vino chileno, pero tenemos las elecciones. El domingo, ah, no estaba, estaba cerrada por el vino. Pero hacemos la media el viernes 2. Sí, el viernes 2 de septiembre, desde las 18 horas hasta las 22, Nuevo Hotel Viña del Mar, y el sábado 10, desde las 18 hasta las 22, en el estacionamiento subterráneo de la Plaza O'Higgins, que no es más ni menos que el menos 2. Y para tener un evento siempre en nuestro estilo, un evento distinto, ese video quedó muy bueno. Sí. Ese video quedó muy bueno. Porque básicamente lo que estamos mostrando fue lo que nos encontramos nosotros. Porque fuimos, vemos esto... Realmente vio bonito el estacionamiento. Claro, no, y está todo crudo. Entonces está... Está como cinco estrellas. Entonces... El ascensor... El ascensor, súper fácil para llegar, no... Bueno, el modelo que hubo... Bueno, no todo puede ser perfecto. No, pero está o el taco hasta para hacer una película. Y lo que decían... Claro. Lo que ocurre en el menos 2, queda en el menos 2. Sí. Y querré hasta el menos 2. Así que atento a todas las consultas, todo lo que necesiten, en Instagram y Facebook, como VinoelPuerto, en vinoelpuerto.com, vinoelpuerto.cl. Así que vuelvo a agradecer. Ramón está diciendo, qué lindo sería ver a Mario con Terno. Ramón Martínez. No, no, ya. Manejémoslo con el Terno. Le puedo vender el pack. ¿Sí? Sí, claro. O sea, hay que emprender. ¿Cómo será? Mira, el uso, qué lindo sería ver a Mario. Sí. Los Ternos ya lo hicimos... Ya se guardaron. Ya lo hicimos... ¿Eso es individual? Sí, eso, sí. Lo reciclamos y lo hicimos individual. Estoy pensando seriamente en seguir el ejemplo de ella. Vamos a empezar a ser individual. Pero todavía tengo un pack. En la corbata hacemos otra cosa. Sí. Bueno, Mario, muchas gracias, como siempre. Gracias a usted, a Mario. Ahí, por interno, te paso los datos porque el evento del jueves, nosotros vamos a estar transcritiendo en vivo la alfombra roja desde Nogaro. Se va a tomar Beauty Awards toda la avenida Perú. Así que va a ser un tremendo evento. Así que vamos a estar... Y, de hecho, ese día vamos a hacer el matinal desde Nogaro, Pablito. Pues en la mañana nos vamos a Viña Templanito, así que ahí vamos a estar en Nogaro, Claudio. Se come bien ahí. Se come bien ahí. Se come bien ahí. Se come bien, sí. Porque no todos lo hacemos en Valparaíso. También cruzamos la avenida España. Para comer ahí, ¿qué recomiendo? Ceviche es muy bueno. Ceviche, ya. Ceviche vamos a pedir. Entonces, anótelo ahí, ceviche, por favor, en Nogaro. Recomendación de Mario. Bueno, y así vamos despidiendo este día lunes, que tuvimos tremendos invitados. Tuvimos manualidades, tuvimos reciclaje, tuvimos el evento del vino también acá con Mario, por fin, en nuestro estudio. Mañana, Clau. Y mañana se lanza. Mañana se va la tele. Se va la tele mañana. Mañana se va la tele. Y también recordar esta semana que tuvimos también de Pesca Sustentable, donde va a tener una serie de lugares para poder ir a degustar el mejor pescado. Menzel, Capri. Nosotros mañana vamos a ir a la Caleta. El Rillo, a la Caleta San Pedro. Caleta, claro. Tres peces. Del barrio, los dios. Del barrio. El Museo Aburiza está con una ruta de negocios. Sí, hoy día en la tarde va a haber un... Bar de Amores. Bar de Amores, fin de semana. Bar de Amores. También, y hoy día, lo de Aburiza, que es con Casa Blanca off. Sí. Y también con pescados. Así que para que usted se acerque y lo vea todo en arroba, Cocina Mar. Ahí en Instagram va a poder seguir toda, toda, toda. Porque toda esta semana, toda esta semana, de hecho, le vamos a ir contando las distintas actividades para que usted pueda conocer la pesca responsable. Y así vamos cerrando este día lunes. Agradecemos, como siempre, su tremenda sintonía, su tremenda compañía. Ahí, palabras finales, por favor. Gracias. Eso es seguir, que la gente esté constantemente pendiente de las cosas que estamos inventando. Recuerden que todos los meses hacemos un evento en Valparaíso y un evento en algún otro lugar de la quinta región. Valparaíso no lo vamos a soltar nunca. Eso. Así que eso, seguir agradeciendo constantemente las oportunidades que nos dan de poder contar las cosas que vamos armando. Así que un abrazo grande a todos los que nos acompañan y a los que prontamente nos van a empezar a acompañar. Oye, una última cosa, que el fin de semana sorteamos la entrada de los Harlem Globetrotters mediante Descubre 15. Ramón está despidiendo. Así que ya tenemos ganadores de las entradas que es el domingo 28 de agosto en el Policortivo de Viña del Mar. Así que hay ya ganadores con los Harlem Globetrotters que van a ir a... Estamos viendo para activar esta semana otro pack de entradas. Vamos a pedir más entradas a nuestro amigo Gabriel Apey. Así que, amigo, si nos ve ahí manda una entradita porque fue un éxito el concurso. Así que Harlem Globetrotters domingo 28 de agosto en Viña del Mar. Evento ya para todos los gustos va a haber en la región ya se viene con todo. Sí, deporte, vino. Reactivándonos. Reactivándonos con todo. Así que, atentos porque vamos a tener otros concursos para ir a los Harlem Globetrotters Cloud. Y así vamos cerrando.